Hemos terminado la fiesta de Libro y la Cultura y tengo una palabra para ustedes Medellín, gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos, gracias por apostarle a una feria virtual, gracias por comprar tantos libros y apoyar a la industria editorial, a las librerías, gracias por estar aquí con nosotros y gracias por seguir unidos, porque en estos momentos es donde más tenemos que estar unidos, caminar juntos, salimos de una fiesta increíble, espectacular, en la virtualidad y vamos a entrar muy pronto, del primero al 8 de noviembre, a la Feria de las Flores. Los invito porque estaremos también desde la virtualidad, algunas cosas las llevaremos hasta sus balcones, hasta sus casas, hasta sus hogares, pero los invito porque en Medellín no paramos, porque en Medellín estamos reactivando, porque en Medellín seguimos llenos de esperanza, seguimos llenos de felicidad y seguimos con la cultura y con el arte, arriba. Y todo esto porque en Medellín nos mueve la cultura.